En este caso de Sevilla se está afanando la Guardia Civil en encontrar el arma. ¿Es muy importante encontrar el arma de cara a poder imputarle ese asesinato a este chaval? En mi opinión sí, porque primero habría que ver para no contaminar la investigación si ha habido un reconocimiento de hechos voluntarios. Siempre son cosas que se acaban alegando en el juicio, si ha sido presencia de abogado o no, de alguna manera, interrogatorio en el que espontáneamente o no ha salido la declaración de culpabilidad y que duda cabe que tanto la policía judicial como el juzgado tiene obligación de averiguar dónde está ese arma, entre otras cosas porque imaginémonos el caso de una persona que para ocultar o para camuflar a otra persona se autoinculpa a él. Entonces eso no nos vale, tiene que la policía llegar hasta el final y no vale que una persona se autoinculpe, sino que hay que verificar que efectivamente es el autor. Tenemos la declaración, imagino que si es sin abogado se hará con abogado en sede policial y se ratificará en sede instructora y a partir de ahí digo yo que si una persona reconoce el hecho y se va a beneficiar de un atenuante muy cualificada de colaboración, de confesión, al inicio de la investigación imagino que dará un paso más y decidir dónde está el arma para que se le pueda penalmente aplicar la máxima atenuación. Por tanto, yo creo que al final ese arma aparecerá, creo que porque acabará diciéndolo esta persona y si no el abogado le recomendará, ya que ha llegado hasta aquí, dar un paso más y dinos dónde está el arma si es que es verdad que ha sido tú, que a lo mejor resulta que es alta por detenera. Estamos buscando en el río, que es donde parece ser que al principio había el confesado que la había arrojado, pero de momento no se ha encontrado.